¿Qué haremos lo que resta de diciembre? Esta semana desplegaremos al menos 15 andamios, andamios igual de robustos como ustedes los han visto en Estación de Universidad, que permitan trabajar en las cuatro caras de los capiteles, de estos 33 capiteles. Estos 15 frentes de trabajo nos van a permitir tener un avance importante y también forma parte de una logística que optimiza el proceso de reforzamiento. Mediante estos 15 frentes de trabajo continuaremos limpiando el concreto, sellaremos las grietas mediante la inyección de resina y como primera intervención, como segunda intervención, colocaremos fibra de carbono en los capiteles. La fibra de carbono es una cinta, tiene forma de cinta que se va a colocar de forma transversal en el capitel. Es un trabajo muy profesional, se requiere incluso controlar la temperatura, no son trabajos que podamos hacer de noche, porque la adherencia del adhesivo va a dar redundancia con la fibra y el concreto requiere controlar la temperatura, por eso es posible que en la noche no vean este tipo de trabajos, los tenemos que hacer de día, cuando la temperatura es mayor. Y en paralelo, se iniciará con la fabricación de las ménsulas para reforzar la estructura, para colocarlas progresivamente. Hoy en día ya sabemos que se tienen que colocar ménsulas, pero no hemos concluido el proyecto ejecutivo, eso la empresa contratista nos lo entregará el viernes, el sábado y domingo lo analizaremos al interior de Metro Rey con la Secretaría de Movilidad y también con un consejo asesor. Y la próxima semana les podremos compartir más información ya sobre tiempo y sobre costo. Hoy la información que tenemos disponible es esta que les estamos compartiendo y que les pedimos nos ayuden a hacer llegar a sus auditorios. Aquí abajo vemos los diagramas, los que tienen esta H roja es donde iniciaremos con la colocación de los andamios. Esta semana, de aquí al domingo o al lunes, verán cómo vamos a desplegar los frentes de trabajo de 4 a 15. Y si la geometría de la habilidad nos permite desplegar más, desplegaremos el mayor número de frentes posibles. Este ya es parte de las primeras intervenciones que se realizan, que es el sellado de la grieta. Como primer paso, se cubre la cara de la grieta, se colocan estos puertos de inyección, que son las mangueras, que permiten inyectar la resina de manera profunda, no solo superficial. Y antes de inyectar, pues se saca, o bueno, conforme se va inyectando la resina, se va expulsando el oxígeno que causa la oxidación del acero y que lo debilita, ¿no? Esto también, pues, ayuda a detener la corrosión. Esta es, digamos, la segunda parte de la intervención. La primera es limpiar, mapear las grietas, colocar los puertos de inyección, colocar la resina. Después se quitan los puertos de inyección y se coloca la fibra. También que ahorita no esté en operación el tren por arriba del viaducto permite que la resina selle al no estar expuesta a vibraciones, lo que también permite acelerar los trabajos. Y bueno, ahorita continuamos con el proyecto ejecutivo del reforzamiento de los capiteles y en paralelo con la evaluación estructural de las traves para atender los hallazgos que les compartimos hace unas diapositivas. Y con estos elementos atenderemos de manera inmediata los 33 capítulos que se encuentran en estos tramos de interestación, entre niños, heres, universidad y la zona de maniobras, para restablecer el servicio en estas estaciones lo más pronto posible. Una vez que se terminen los trabajos, o en paralelo, ya que existan mayores, que el margen de seguridad aumente, iniciaremos pruebas con trenes para evaluar también el comportamiento, hacer pruebas de carga y estar seguros que el viaducto es seguro.